Oh Jesús de mi alma, encanto único de mi corazón. He me aquí postrado a tus plantas, arrepentido y confuso, como llegó el hijo pródigo a la casa de su padre. Cansado de todo, sólo a ti quiero, sólo a ti busco, sólo en ti hallo mi bien. Tú, que fuiste en busca de la samaritana, tú, que me llamaste cuando huía de ti, no me arrojarás de tu presencia ahora que te busco. Señor, estoy triste, bien lo sabes, y nada me alegra. El mundo me parece un desierto. Me hallo en oscuridad, turbado y lleno de temor e inquietudes. Te busco y no te encuentro, te llamo y no respondes, te adoro, clamo a ti y se acrecienta mi dolor. ¿Dónde estás, Señor, dónde? Pues no gusto las dulzuras de tu presencia, de tu amor. Pero no me cansaré, ni el desaliento cambiará el afecto que me impulsa hacia ti. ¡Oh buen Jesús! Ahora que te busco y no te encuentro recordaré el tiempo en que tú me llamabas y yo huía, y firme y sereno, a despecho de las tentaciones y del pesar, te amaré y esperaré en ti. Jesús bueno, dulce y regalado Padre y amigo incomparable, cuando el dolor ofusque mi corazón, cuando los hombres me abandonen, cuando el tedio me persigue y la desesperación clave su agarra en mí, al pie del sagrario, cárcel donde el amor te tiene prisionero, aquí y sólo aquí buscaré fuerza para luchar y vencer. No temas que te abandone, cuando más me huyas, más te llamaré y perderé tantas lágrimas que, al fin, vendrás, sí, vendrás, y al posarte, disfrutaré en la tierra las delicias del cielo, dame tu ayuda para cumplir lo que te ofrezco, sin ti nada soy, nada puedo, nada valgo, fortaléceme y desafiaré las tempestades. Jesús mío, dame humildad, paciencia y gratitud, amor, amor, porque si te amo de veras, todas las virtudes vendrán en pos del amor. Te ruego por los que amo, tú los conoces, tú sabes las necesidades que tienen, socórrelos con generosidad. Acuérdate de los pobres, de los tristes, de los huérfanos, consuela a los que padecen, fortalece a los débiles, conmueve a los pecadores para que no te ofendan y lloren sus extravíos. Ampara a todos tus hijos, Señor, más tierno que una madre, y a mí, que te acompaño cuando te abandonan otros, porque he oído la voz de la gracia. A mí, que no te amo por el cielo, ni por el infierno te temo. A mí, que sólo busco tu gloria y estoy recompensado con la dicha de amarte, aumentame este amor y dadme fortaleza para luchar y obtener el apetecido triunfo. Adiós, Jesús de mi alma salgo de tu presencia, pero te dejo mi corazón. En medio del bullicio del mundo estaré pensando en ti, y a cada respiración, entiende. Oh Jesús, que deseo ser tuyo. Amén. Amén.